Hola, hola, les saluda Ronald Mañuico y este video está dirigido a las personas que desean aprender a configurar un bot, en este caso de un chatbot para tu fanpage. A continuación te voy a mostrar lo que vas a conseguir al aprender a configurar un chatbot con el programa ManyChat. Este viene a ser entonces el programa ManyChat, que por cierto es un programa totalmente gratuito, vas a poder utilizarlo de forma gratis con algunas, por supuesto, con algunas limitaciones. Entonces vamos a mostrar exactamente qué es lo que tú vas a conseguir si aprendes a configurar completamente el programa ManyChat. Entonces me encuentro en mi cuenta de Facebook y tengo acá una fanpage de un negocio, que en este caso esta fanpage vende productos de karaoke, vende micrófonos inalámbricos. Y vamos a suponer que a mí me interesa esta página, acabo de llegar a esta página, a esta fanpage y me interesa. Entonces vamos a darle clic donde dice enviar mensaje, entonces yo como a mí me interesa le doy clic en enviar mensaje para poder tener la información de este paquete, de este producto. Y acá aparece la opción que dice empezar, vamos a darle clic en empezar. Y qué es lo que va a suceder, es como si alguien nos estuviera escribiendo y acá dice hola Ronald, Ronald es mi nombre. Es un gusto que estés aquí, te doy la más grata bienvenida. ¿Cómo podemos ayudarte hoy? Entonces eso, esta respuesta nos está dando el chatbot, el ManyChat. Y acá nos aparecen dos opciones que dice información del producto o chatear con usted. Entonces por lo general las personas le dan información del producto, quieren averiguar exactamente todo acerca del producto. Vamos a darle clic entonces, información del producto y nuevamente va a aparecer como si estuviera escribiendo del otro lado, en este caso el vendedor. Y acá dice información del producto, estás buscando solo micrófonos inalámbricos, profesionales, full pack micrófonos y karaoke o solo pistas de karaoke. Entonces nos dan tres opciones, si nosotros nos interesa solamente micrófonos, micrófonos y karaoke o solo karaoke. Vamos a suponer que a mí me interesa solo micrófonos, solo micrófonos me interesa. Y sigue escribiendo, en este caso el robot. Y metiendo la respuesta, a ver, solo micrófonos, me aparece acá los micrófonos, la imagen del micrófono. Incluso acá me aparece una opción para poder deslizar y ver más imágenes de lo que es el producto en sí. Para demostrarnos más acerca del producto. Acá dice, la explicación acerca del producto, que tendrá dos micrófonos inalámbricos, que tiene un alcance de 40 metros. Y el precio del producto es 219 soles. Vende a todo el Perú, incluso la página web. Y acá dice, ver un video demostrativo. Yo puedo darle clic acá y acceder a un video demostrativo. Y en este caso para poder convencerme del producto, de poder adquirir el producto. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera micrófonos y karaoke? Vamos a darle clic en micrófonos y karaoke. Entonces, el programa me permite colocar las opciones que yo deseo. Y está trabajando por el vendedor. Tenemos los productos. Uno, económico. Dos, micrófonos inalámbricos con paquete profesional. Entonces, tenemos un producto y dos productos. Vamos a darle clic en el primer producto. Sigue trabajando el robot. Y sigue escribiendo. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Producto número uno, tenemos los micrófonos. Con un paquete de karaoke. Ya la forma como se instala. Y por abajo, acá abajo nos dice Que lleva dos micrófonos con un paquete de karaoke en pistas en formato no profesional. Y el costo es 220 soles. Si deseas escuchar demostraciones de las pistas, accede. Vamos a acceder acá. Y nos aparece entonces acá la página web. El sitio web, en este caso, de las demostraciones de lo que es el sistema de karaoke. Demostraciones de karaoke. Pero, en este caso, vamos a escoger el producto número dos. A ver, ¿qué es lo que sucede? Y me aparece la información del producto número dos. Y acá, incluso, tengo otras opciones más. Que dice, infórmate más del producto. Le doy clic y se abre seguramente a ver el sitio web del producto. Todo lo que contiene el producto. La información de cómo comprar. Entonces, incluso las personas pueden, sin necesidad de comunicarse con el vendedor, pueden comprar el producto. Informándose completamente. Acá, también, ver el listado de... A ver, vamos a darle clic. A ver, me ha dado la opción de... De descargar acá. De acceder a un... A ver, vamos a darle clic. Le doy en abrir. Y, entonces, estoy accediendo a un listado. En este caso, el listado de... De lo que contiene las pistas de karaoke. Aquí está. Se abre un Excel. Aquí está. Para poder abrirlo y verlo. Entonces, todo esto nosotros vamos a poder conseguir. Al conocer perfectamente el programa ManyChat. Que viene a ser el chatbot. Y, ¿qué sucede? Vamos a cerrarlo un momento. ¿Y qué sucede si el usuario no le da clic acá en enviar mensaje? Si no, va a ver el producto. Ve el producto acá. Le interesa. Y le da clic en enviar mensaje. Vamos a darle clic. En este caso, el usuario quiere enviar un mensaje. Y, por la mayoría de personas... ¿Qué es lo que colocan? Seguramente ustedes ya saben. Lo que colocan es Info. La forma más corta de decir información. Info o información. O más informes. Vamos a darle clic a ver qué es lo que sucede. Y comienza a escribir el robot. Y también me manda la información siguiente. Prácticamente lo mismo. Está configurado para que aparezca prácticamente lo mismo que al dar clic acá en esta parte de arriba. ¿No? Que es solo micrófono. Micrófono de karaoke. Solo karaoke. Entonces, podría informarse de la misma forma como hemos visto hace un momento. Pero, ¿qué pasa si acá la persona ya no coloca Info, sino coloca Detalles? Le doy clic a ver. Y me va a aparecer también lo mismo. Eso significa que tengo la opción de configurar y colocar ciertas palabras claves para que el usuario, una vez que coloque ya sea Info, Información, Detalles, Precios, etc. Me aparezca la información que está solicitando. Acá lo vamos a ver acá en esta parte del programa. Y eso lo vemos acá. En Keyboard que dice Palabras clave. Entonces, yo tengo la opción de colocar acá las palabras que usualmente el usuario coloca cuando quiere una información del producto. Yo puedo colocar acá Información. Información con tilde. Cuánto cuesta. Informes. Info. Como hemos colocado. Precio. Detalles. Lo hemos colocado. Entonces, cualquiera de estas palabras que el usuario coloque, me va a aparecer la información que yo, por supuesto, he colocado, he configurado en este chatbot. Incluso también, a ver. Acá dice, ¿aceptan tarjetas? ¿Cuál es la forma de pago? ¿Aceptan visa? ¿Otro método de pago? Vamos a suponer que la persona coloca, a ver, ¿cuál es la forma de pago? O puede colocar, o si no, tarjeta visa. ¿Aceptan tarjeta? Vamos a colocar. Entonces, acá. Vamos a suponer que yo soy como cliente. Me da esta información, pero no encuentro, no veo que la tienda aceptan tarjetas o no. Entonces, yo voy a colocar, aceptan tarjeta. Le doy clic. Y me aparece lo siguiente. Hola, Ronald. Me está respondiendo el robot. ¿Podrás pagar en efectivo con depósito bancario o pago contra entrega según donde te ubiques? Y también, puedes pagar con tarjeta visa o Mastercard desde mi tienda de Mercado Libre. Entonces, está respondiendo a la pregunta que está haciendo el, en este caso, el usuario. Y yo puedo colocar, entonces, acá todas las palabras que yo sé que el usuario va a colocar. Y de esa manera, pues, el robot va a responder automáticamente, como estamos viendo. ¿Y qué más vamos a poder conseguir con el, al aprender a usar el ManyChat? Con el curso de ManyChat, vamos a aprender también a automatizar. Entonces, las personas que nos dejen un mensaje van a suscribirse de forma automática. De forma automática se suscriben y van a recibir de forma periódica mensajes de seguimiento. Acá donde dice secuencia. Entonces, las personas, vamos a poner que le den cara en micrófonos. Las personas, una vez que dejen un mensaje, se suscriben automáticamente. Y después de, según los días que yo lo programo acá, acá yo he puesto cada dos días, después de dos días, dos días, un día, dos días, un día. Entonces, después de dos días va a recibir esta información, este mensaje de la persona. El mensaje que yo coloco, ya sea con texto, con imágenes, puede ser una promoción, lo que yo deseo. Vamos a colocar, entonces, los mensajes de seguimiento. Yo he puesto, he colocado como 10 mensajes de seguimiento para que las personas que no compren el producto puedan seguir recibiendo más mensajes y le motiven a comprar el producto. Todo esto, por supuesto, de forma automática se va a poder recibir el cliente o el prospecto mensajes de seguimiento. Yo puedo ver en esta parte donde dice audiencia, todas las personas que están suscritas, que son 408, son personas que están suscritas. Y han ido recibiendo, todos han ido recibiendo mensajes de seguimiento. Y, por supuesto, también hay muchos de acá que son clientes, que ya se han convertido en clientes. Y gracias a este programa de ManyChat. Y, a su vez, también vamos a poder enviar un broadcast. ¿Qué cosa es un broadcast? Viene a ser un mensaje personalizado. Que quiere decir que yo, de forma personal, lo voy a poder escribir un mensaje y, de esa manera, cada usuario que está suscrito, por supuesto, va a recibir de forma personalizada. Por ejemplo, vamos a abrir un mensaje. Vamos a abrir este mensaje de acá. Y, este es un mensaje masivo que yo envié y recibieron todas las personas suscritas. Yo coloqué, hola, y acá va a aparecer el nombre de la persona. Por ejemplo, mi nombre es Ronald. Entonces, hola Ronald, estamos en el mes patrio y qué mejor que pasar la 28-29 con la familia. Bueno, y recibió de este mensaje, el cual yo le ofrezco un descuento de un producto y el cual va a estar solamente por unos días. Entonces, esto va a recibir, las personas van a recibir, todas las personas, en este caso, las 408 personas van a recibir ese mensaje que puede ser una promoción, un descuento o lo que yo quiera, el cual le va a motivar a poder contactarse conmigo y comprar el producto. Entonces, toda esta información y más, por supuesto, hay otras opciones más, como es el chat, Grootool, el cual nos permite tener otras herramientas adicionales para poder colocarlos en mi fanpage. Y de esa manera poder incrementar mis ventas de forma automatizada. Quiero mostrarles acá un sitio web con WordPress, el cual he colocado esta caja de suscripciones. Y esta caja lo coloqué a través de algunas herramientas, en este caso de Grootool. Pude colocar esta caja de suscripciones, el cual me permite incrementar la lista de prospectos. Solamente el usuario que le dé clic acá en este botón se va a añadir acá a mi lista de prospectos. Seguramente ustedes han escuchado hablar a la frase que dice, en la lista está el dinero. ¿Qué quiere decir? A mayor cantidad de prospectos, o sea, gente interesada en lo que yo ofrezco, en mi producto. Entonces voy a poder enviarles con un solo mensaje, un solo mensaje masivo a todos ellos. Puedo enviarles un producto similar a lo que estoy ofreciendo y venderles a las personas que ya, por supuesto, me conocen. Entonces todo esto vamos a poder aprender con el curso presencial de Chatbot con ManyChat. Ahora yo te pregunto, ¿te gustaría aprender a configurar el ManyChat en tu fanpage? ¿Te gustaría tener un robot o una secretaria virtual trabajando para ti de forma gratis las 24 horas? ¿Te gustaría incrementar tu lista de prospectos y por ende incrementar tus ventas? Si la respuesta es sí, entonces tenemos el curso presencial de Chatbot con ManyChat. Y en pocas horas podrás aprender a configurar esta excelente plataforma como es ManyChat. En la parte inferior te muestro la información completa de este curso. Si te encuentras en YouTube, dirígete en la descripción de este video y accede a la página donde está toda la información de este curso. Cualquier otra consulta también pueden escribirme a mi WhatsApp. Y recuerden que este curso presencial solamente lo estamos dictando en Lima, Perú. Bien amigos, gracias y nos vemos en el curso.